El Juzgado de Paz La aldea Chilajón, San Miguel Chicag, se trasladó a Efraín Martínez, de 60 años de edad, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, ocasionados cuando montaba un asno y tuvo una aparatosa caída. Nuestros paramédicos le brindaron primeros auxilios y luego estabilizarlos. Se trasladó a la emergencia del Hospital Nacional de Salamá, vuelvo a la unidad 871.